¡Feliz cumpleaños, Eloy! ¡Vengan los aplausos para el hoy! ¡Vengan los aplausos para el cumpleañero! ¡Felicidades, Eloy! A ver, ¿qué es Eloy? ¿Quién es Eloy? ¿Quién es Eloy? ¿Eloy? Por favor, por aquí, Eloy. ¿Quién es Eloy? ¿Eloy? ¿Eloy? ¡Vengan los aplausos! Eloy, le vamos a poner el sombrero, Eloy. Podemos hacer el cambio de sombrero. Mira. Eloy, le podemos cambiar el sombrero. Hermógenes. Ok. Entonces, los aplausos para Hermógenes. ¡Feliz cumpleaños, Eloy! Le ponemos el sombrerito. Asomos campes de gorrita. Ahí estamos. Los permiten, por favor. ¡Y que viva el santo! ¡Que viva el cumpleañero! ¿Y qué le decimos, muchachos? ¿Qué le decimos? Muy bien, Eloy. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y con mucho cariño, Eloy, recibe este lindo saludo de parte de toda la familia, de parte de todos los seres queridos. ¡Feliz cumpleaños, Eloy! ¡Y que viva el santo! ¡Que viva! ¡Que viva el cumpleaños de sus hijos! ¡Tres hijos! ¡Ah! ¡De los tres cumpleaños! ¡Hay tres cumpleaños! ¡Ay, caramba! ¡Dice así! Despierta, despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto, cable y placer a felicitarte! ¡El día en que tú naciste, nacieron todas las flores! ¡Y en la pila del bautizo, cantaron los cerro y señores! ¡Y ya viene amaneciendo! ¡Ya la luz! ¡Ya la luz! ¡El día no Dios! ¡Venga, los aplausos fuertes para el cumpleañero! ¡Los aplausos para el hoy! ¡Y también para los chicos que nuestros amigos! ¡Felicidades en ese día! ¡Felicidades en este día! ¡Felicidades en este día! ¡Felicidades, felicidades! ¡Que tengan dicha toda la vida! ¡Arriba los aplausos para los cumpleañeros! ¡Felicidades en este día! 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 ¡Feliz cumpleaños el hoy! ¡Muchas felicidades! ¡Y que viva el santo! ¡Que viva ese señores! Si tenemos torta, traemos espacelitos y esquivaves para cantar el cumpleaños feliz. ¡Venga la mariachi! ¡Y todos dice! ¡Pa! 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 ¡Venga! ¡Feliz cumpleaños el hoy! ¡Feliz cumpleaños el hoy! ¡A ver, pero creo que todos nos acompañan con las palmas, chicos! ¡Creo que todos nos acompañan con las palmitas! ¡Arriba, arriba las palmitas todos! Para cantar a la cuenta de tres, cumpleaños el hoy, cumpleaños Ricardo, cumpleaños Dieguito. ¡Te deseamos a ti! ¡Ok! ¡Lo tenemos listo señores! A la cuenta de tres, allá en los discursiones. ¡Le cantamos! ¡Ok! ¡Lo tenemos listo! ¡Y que se escuchen a vos y todos señores! ¡Arriba, arriba! ¡Venga dice! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dice! ¡Un, dos, tres! Cumpleaños feliz, eso es, te deseamos a ti. ¡Cumpleaños el hoy, Ricardo y Diego! ¡Te lo deseamos a todos los presentes! ¡Hoy aquí! ¡Y tres, uno por los cumpleaños! ¡Iji! 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 ¡Y que vivan los santos! ¡Te ayúdanos los aplausos para los cumpleaños! ¡Cumpleaños el día de hoy que estamos de fiesta! Permítanos enviar ese lindo saludito de parte de todos sus seres queridos. ¡Ricardo, Eloy y Diego! ¡Muchísimas felicidades! Y ahora queremos cortar el pianito e invitar a ver a tres chicas para que bailen respectivamente con cada cumpleañero, una chica que baile con Ricardo, una chica que baile con Diego y una chica que baile con Eloy, porque hoy que somos de cumpleaños, ¡ay, por cierto! ¿Sí se puede bailar? ¿Sí se puede echar un bailecito? ¿Ya le echamos un bailecito? ¿Le echamos un bailecito, Diego, Eloy, Ricardo? ¿Le echamos un bailecito? Entonces gozamos con cumbia al estilo del Grupo 5. ¡Eso es! A ver, tres chicas para bailar con Diego, una chica para bailar con Ricardo. ¡Gracias! 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 Hoy es el cumpleaños, eso es. Nadie se olvide que yo, nadie se olvide que yo vuelva a recoger mi prenda. Pues yo soy, puedo quitarle ya cualquiera que la tenga. Pues yo soy, puedo quitarle ya cualquiera que la tenga. Salud, 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 salud. Conoce a la hija, su banca, refrescante, pinza y callao. La cerveza que prefieres tú, ¿ah? Puedes sacar a bailar los chicos, sacar a bailar a las chicas también, ¿ah? Venga. Así, así. A ver, que pase, que pase, que pase, dice. Duele tener mi indolencia, duele tener mi indolencia porque nunca me has querido. Enséñame a ser feliz porque feliz yo he nacido. Enséñame a ser feliz porque feliz yo he nacido. Así. La tierra se desmorona y el calicanto falsea. Y la palabra, la palabra, ¿qué suena? La tierra se desmorona y el calicanto falsea. Vaya amor que dure mucho por más constante que sea. Vaya amor que dure mucho por más constante que sea. Güey, güey. Preciales. Precios. Dime el grupo. Doña. Esta es así se goza. Esta es. Esta es. Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Qué bonito corre el agua debajo de los almendros Así correría, mi amor, si no hubiera mala lengua Qué bonito corre el agua debajo de los almendros Así correría, mi amor, si no hubiera mala lengua Eso Uy, uy, uy Y viene allá el conjunto rítmico cielo gris Dame de tu boquita, de tu boquita, dame de tu boquita Dame de tu boquita, de tu boquita, dame de tu boquita Cómo dan las palomas, ay, 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 a sus bichones Cómo dan las palomas, ay, 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 a sus bichones Qué bonito corre el agua debajo de los almendros Así correría, mi amor, si no hubiera mala lengua Cómo dan las palomas, qué bonito corre el agua debajo de los almendros Y claro que saben que disfruten de eso su día El hoy, nuestro amigo Diego, nuestro amigo Ricardito Salud, salud también Con esa lejita fumante refrescante Pilsen Callao La familia, por favor, caballeros Invitados todos a sacar a las mujeres a bailar Mujeres lindas que nos acompañan en esa linda noche Y anoche celebrando este año más de vida que Dios les regala Señores, nos piden canciones Así que disfrutemos, señores, con cumbia, cumbia, cumbia Del grupo 5 Este es el mix Parranda La negrita Agua A pedido musical, muy bien, doña Usted misma es Usted misma es, doña Y pasamos Qué rico Así, así Vamos, Ricardito Vamos, Diego A ver, Ricardito, por ahí Ricardito, llame a Ricardito Venga Qué lindo, qué lindo Negrita, déjate verte en la cabeza a los pies Negrita, déjate verte en la cabeza a los pies Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar Eso Que mañana regresarás Así Y no lo vas a creer Que mañana la negrita de Grupo 5 Ay, 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 ay Grupo 5 Yo te seguiré queriendo Esperándote tal vez Por Dios, por Dios Por Dios, regresa a mi lado Y no lo vas a creer Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que tú me querías Que vale más que el dinero Que vale más que el dinero Arriba, arriba la palma, arriba Arriba la palma, arriba Y hacemos fuerte Tres, uno, por los cumpleaños Iji 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 Eso es Y ahora A seguir Disfrutando Porque esto es para ti, mi amor Así Cuidado, cuidado De tanto que te quiero estoy llorando Sufriendo inmensamente porque me dejas No tienes corazón, no tienes alma Me clava sin piedad a tu dardo ardiente No tienes corazón, no tienes alma Me clava sin piedad a tu dardo ardiente Eso Así, así, así Mucho tiempo te esperé porque te amaba Pero beso no recuerda sino al contrario Con otro hombre tú te vas Y a mí me dejas Con todo ese dolor Quiero acabarme Aquí, Eloy Con otro hombre tú te vas Y a mí me dejas Con todo ese dolor Con una sonriscita, Eloy Con una sonriscita Muy bien Para, 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 para bailar y gozar Así Venga Arriba la palpita dice Y la palpita Arriba, arriba, arriba Y pa, y pa, y pa, y pa, y pa, y pa, y pa Rosalón Con el dibujo cincón Así, 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 así Como quisiera que vuelvas a mí Para entregarte yo mi corazón Y decirte que te quiero yo a ti Mucho más que antes te quiero mi amor Para que yo quiero la vida Si tus besos no son para mí Para que yo quiero la vida Si tu amor ya no es para mí Muchísimas gracias señores Gracias con todos Y hasta una próxima oportunidad Que Dios los bendiga siempre Aniva Y que viva el santo Señores, acompáñenos para cantar Las felicidades señores De todo el mundo Pa, pa, pa Muchísimas gracias Diego Muchas gracias Cero Y gracias Ricardo Felicidades 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 Que tengan dicha señores Toda la vida Gracias con todos Ya son las próximas oportunidades Siga pasándola genial En el día de su santo Y se quedan con el conjunto rítmico Cielo gris Gracias con todos Y que se escuchen ahorita De toda la familia Dice Felicidades 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 En este día Felicidades 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 Que tengas Dicha Toda la vida Muchísimas gracias Con todos señores Y agradecemos Aquí la invitación De todos los presentes Para hacerles su cumpleaños Gracias con todos chicos Hasta la próxima oportunidad Disfruten Y pasenla genial Coman mucha torta Les retiramos Los sombreritos No se molestan No se preocupe Por acá nosotros Llegamos el sombrerito Pásenla genial chicos Lo tenemos que hacer ahora sí Lo tenemos todavía 3, 2, 3 Ya somos fuertes 3, 1 para los cumpleaños Iji 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 Y querida el santo Muchas gracias a todos 3, 2 Gracias 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 con todos chicos Más bien la última molestia Los que nos ayudaron a subir Ahora que nos ayuden a bajar Gracias Aventureros soy Gracias Gracias con todos señores Nos hemos comunicado Ahí con las dos Con una ceñita por ahí Ahí le tenemos enviando Ahí el videíto que hemos grabado Y las fotitos tomadas Durante la presentación Ya ella se los comparte a ustedes Siga pasando la genial Ya lo saben Tomar bebidas alcohólicas Sin exceso Es dañino Y si tomas No manejes Se lo recomiendo Señores Tenemos también un lindo detallito Para nuestro amigo Eloy Un lindo recuerdito Un momentito muy especial Dentro de la presentación Gracias con todos chicos Eloy por favor Por aquí Para entregarle Este lindo detallito Eloy Gracias con todos Ahora sí nos despedimos Eloy Por favor Aquí Con su muñeca Gracias con todos Permiso Que sea la buena música Que sea la buena música